Si tú eres detective o si tú eres detective, perdón, o si tú eres policía de esto, investigando crímenes, tú sabes si el tipo es zurdo o es derecho, depende de dónde se ponga el reloj. Si tú te pones el reloj en la muñeca derecha, tú eres izquierdo, tú eres zurdo. Pero ¿qué tiene que ver la palabra muñeca? Es un slang word entonces. No me pregunte quién le puso muñeca a eso, pero se le puso muñeca. Pero es slang, el punto es que es un slang, porque muñeca yo creía que era un female doll, como un female... Inflatable. Sí, estás familiar con eso. De hecho, a esa parte de la mano, en castellano también le dicen puñeta. En castellano, un buen castellano. Sí, porque la parte de la camisa que va alrededor de acá, a esa parte, esa es la puñeta de la camisa. ¿Qué tiene que ver con puños? Porque está antes del puño. No es el puño, pero es antes del puño, es la puñeta. Entonces tiene ese movimiento, la puñeta es porque tiene ese movimiento. No sigue moviendo la mano, deja la mano tranquila. No, pero no estoy donde ustedes están, porque toda palabra es buena, lo que pasa es que nosotros la dañamos en su uso. Exacto, igual que el carajo también. Claro, el carajo es la torre de vigilancia de un barco de vela. Ahí está. No hay palabras maldichas, sino malinterpretadas. Exacto. Como se meneaban mucho. No hay mujeres feas, sino falta de cerveza. No hay mujeres feas. Se meneaban mucho, los marineros se mareaban en Detroit, porque estaban borrachos todo el tiempo. Y tiraban de allá arriba y era un lugar de castigo también. Váyase para allá, para carajo. A chequear. Váyase para carajo, lo mandaron para carajo. Es un castigo, ¿no? Y eso se movía así, el hasta mayor, ¿no? Claro. Sí. ¿Tú crees en la reencarnación? No, jamás. ¿No crees en la reencarnación? Jamás. No, yo estaba pensando que tal vez tú habías sido marinero o algo de eso en nuestra vida. No, el Espíritu Santo tiene un solo templo y es este que nos dieron. El jueves tú vas a tener. ¿Qué explicar? No, no, no. El jueves es hoy. Hoy es el jueves. El show de hoy va a ser en vivo. Sí, sí, hoy vamos a ser. Y este lo vamos a dejar para cuando yo me ausente. Lo van a dejar cuando tú vayas a cortar los caballos. Vamos a hablar un segundito acerca de los automóviles eléctricos, hermano. Sí, ese es el tema de dando fuente esta tarde. Ah, pues entonces no lo quieres quemar. No, no, yo te puedo darle los highlights. Yo te puedo decir el por qué. Yo digo que eso es insostenible. ¿Pueden los estados americanos, uno por uno, imponer leyes acerca de que no, ustedes tienen que manejar un carro eléctrico? No pueden manejar más un carro de combustión interna. La industria de la automotriz eléctrica en su toma más seria que fue la salida de la empresa Tesla, que sale en California comprándole una nave antigua que era de la General Motors y de la Toyota, ahí es donde está Tesla. La propuesta más seria de la automotriz eléctrica es Tesla, o fue en su inicio. Y sigue siendo, pero en inicio ya Tesla tiene, desde el 2008 a la época, donde sale con su primer modelo, que era un carro deportivo. De ahí al 2023, los automóviles eléctricos han logrado convertirse, hasta el año 2022 en la data, eran 3.5% del parque vehicular americano. 3.5. 3.5% hasta la fecha. En la actualidad se cree que se han fabricado unos 4 millones de baterías eléctricas para automóviles que están en circulación. Ahora bien, yo le pregunto a la gente, ¿cuánto ustedes creen que es el parque vehicular comercial y residencial de los Estados Unidos? Tesla 4%. Y tiene 4 millones. A mí Tesla no, los vehículos eléctricos forman el parque vehicular mundial, no de los Estados Unidos, el 4% del parque vehicular mundial. Estados Unidos tiene 278 millones de vehículos registrados en la actualidad. Yo quiero enviarle una foto a Leo Virchis ahora mismo. Este programa es orgánico. Ustedes ven lo que está pasando. Estamos produciendo al aire. Aquí esto está al aire y todo eso. Estamos produciendo al aire. Sí, sí, sí. A mí estas cosas de mucho libretismo no me gustan. Ahí va la foto. 78 millones de vehículos de motor registrados en los Estados Unidos ahora mismo. Quiero tocar un punto. Nos podemos pasar un momento. Señor director, nos podemos pasar un momentito en el programa. Maybe 10 minutos. Leo, yo te envié la foto. Yo quiero que tú pongas la foto en pantalla. Estamos hablando de un tema bastante serio. Qué bueno que te tengo aquí. Porque por 10 minutos o 15 minutos vamos a hablar de esto un segundito, porque yo sé que tú estás empapado en esto, como estoy tratando yo de empaparme también. ¿Ok? Leo, cuando tú puedas. Ok. Lo que ustedes ven ahí. El hombre con el traje azul que está enfrente del que está allá arriba, listo para dar un discurso. Es un señor graduado de Harvard University que decidió retirarse de sus estudios, retirarse de su carrera y emprender una investigación acerca del cobalto y del níquel y todos esos materiales que forman parte de la batería para los carros eléctricos. Ahora, Leo, pon la foto de nuevo. Yo quiero que ustedes vean esto, porque lo que yo quería que notaran, quita la cosa. Y la investigación que él hizo del cobalto no es el mismo peso de Cuba, ¿no? No, 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 no es el mismo. No es el peso de Cuba. El precio del cobalto. Quítale, si puedes, un momentito, Pedro el filósofo, porque lo que quiero reflejar aquí es que hay uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay como diez gente. No le importa. Como diez gente. No le importa. Ahí que voy. Ese hombre escribió un libro acerca de los crímenes que se están llevando a cabo y los abusos en las minas del Congo, que es de donde viene el cobalto que se utiliza. Y el libro que escribió es fascinante, que me lo voy a comprar, porque ahí él explica cómo todas las madrugadas salen niños del Congo a minar el cobalto por un dólar, un dólar con cincuenta centavos al día para poder comer. Sin embargo, la conferencia que él dio, ahí no está ni Tom Cruise, ni Leonardo DiCaprio, ni ninguna persona que le importa supuestamente la humanidad. El planeta. El planeta, salvar el planeta. Y las vidas que se están perdiendo, las enfermedades que están surgiendo con la explotación de estos niños, a nadie le importa, hermano. Entonces, las mismas personas que nos están diciendo a nosotros que hay que salvar el planeta, que manejen un carro eléctrico, no saben ni que este hombre escribió ese libro. Para eso está dando fuerte show y señores como ese, que no le importa el rating. A nosotros lo que nos importa es decir la verdad y traer luz donde hay oscuridad. A mí sí me importa el rating. A ti te importa el rating. Y a City Supermarket, y a Joyería San Juz, y a BuyWriteIn.com. A BuyWriteIn, porque si no, no se venden los carros. Seguro. Pero a Pedro el filósofo lo que le interesa es que ustedes estén conscientes de estas realidades. Para cuando ustedes vean el colapso de la industria automotriz eléctrica, entiendan que Pedro el filósofo, un hombre que estudia la palabra de Dios junto con su admítico, Adler Muñoz, se los dijo. Se lo advirtió. A mí, a Leo Alborico, nos dejaron fuera. Bueno, porque ustedes no estudian la palabra, ustedes también tienen problemas. Bueno, una pregunta que te voy a hacer. Tú estás haciendo la predicción que... No, eso no es una predicción, es un análisis. Yo soy profeta, como muchos falsos profetas que andan por ahí. Esto no es profecía. Esto es conocimiento, porque el pecado más grande de la humanidad es la ignorancia, decía Salomón. Busca, hijo mío, la sabiduría. Criatura. Atesórala aquí. Que ser bruto es un pecado. Escucha, Richie, tú estás pecando. Destruirse es un pecado. Mantenerte bruto y mantenerte sin documentación y sin saber lo que sucede en tu entorno, en tu alrededor, es una ofensa contra tu Creador. Pero Pedro, tiene sentido que un tipo que se llama Salmón es pescador. Salomón. Salomón. Y el tipo que se llama Salomón, por supuesto, es pescador. El rey Salomón. El rey Salomón. De acuerdo a Pedro, el filósofo, tú, yo y Leo somos brutos. No, no, no. Ignorantes. Ahora. Bueno. Ahora. No, no, no. Tú ves. Ignorantes. Eso lo castiga Dios. Ignorantes. Tú estás juzgándonos. Bruto no. Sí, tú estás juzgándonos nosotros. Bueno, obviamente. Tú estás juzgándonos. Nos dijo indirectamente pecadores. De Biblia. Estamos hablando del conocimiento. Infieles. Nos ha insultado. Es que yo estoy loco. Yo admito que tú, para ti, para Leo, para Richie, que no están siguiendo el evangelio. Para ustedes yo estoy loco. Yo estoy feliz de que ustedes crean que yo estoy loco. Eso, eso a mí me da placer. Cuando el mundo me desconoce, yo soy feliz. ¿Tú sabes de salsa? De todo. Esta risa no es de loco. Sí. Me están haciendo reír. Esa es esto en la voz, ¿no? Sí. Wow. He knows. He knows this guy. No, no, no. Listen to me. Se yo, Fanny, a la composición de Tite Curiel Alonso, con lo que es de Willy Colón. ¿Qué más tú quieres de que tú? Tú eres extraterrestre. Un ejemplo de un tipo de extraterrestre. Deja preguntarte algo. Vamos a no llamarle predicción, pero... Análisis. Es tu creencia que la industria automotriz eléctrica como está ahora va a ir en decadencia. No tiene espacio. Es un muñeco sin pies. Entonces, ¿cómo tú vas a extrapolar 278 millones de automóviles en una supuesta energía renovable que no es renovable? Espérate, Richie, ¿qué quieres? El tiempo de vida de una batería Tesla, que es la mejor que existe, es 350 mil millas. Y no hay manera de renovarla o de recinclarla. Y una vez se daña, se daña el carro completo porque la batería cuesta tanta como el carro. Y no hay que hacer con el cobalt una vez dañado. El cobalt no tiene uso ni siquiera para tú sembrar árboles. Ahora te voy a decir algo. No se puede usar como abono. No se puede usar como... Porque las gomas de los autos tú las picas y las usas en los parques para que los niños no se rompan las rodillas. Escucha esto. Escucha esto porque yo no quiero una en contra tuya. Yo soy de tu creencia. Yo creo que hasta cierta manera es una pérdida de tiempo. Y algo forzado que nos están metiendo así a la fuerza. Tienen que manejar carros eléctricos. Pero te voy a decir algo. Hay industrias ya que están investigando para sustituir el cobalto con níquel y hacer las baterías más accesibles. Eso es una cosa. Otra cosa están tratando de hacerlas más pequeñas para que pesen menos. Y como resultado que tengamos más eficiencia en las baterías. ¿Entiendes lo que te digo? Tiene 25 años. La industria del almacenamiento de litium, que es el componente que se hace con el cobalto. Tiene 25 años tratando de evolucionar. La industria del almacenamiento de energía en una caja llamada batería, que antes se hacía con plomo, con celdas de plomo, que es la que se hace en los automóviles todavía. Pero el plomo tiene un uso reciclable. El plomo una vez deja de aguantar cerdas, las cerdas se ponen insípidas y no pueden retener la electricidad. Tiene otro uso como mineral y la gente los recicla. El cobalto no. El cobalt no tiene ningún tipo de uso útil una vez se vuelve insípido. Que su tiempo de degradación comienza en los primeros seis meses. ¿Tú sabes lo que no te dice Tesla? La batería Tesla, desde que tú la sacas del dealer, te da por ejemplo 350 millas por carga. A los seis meses pierde el 30%. Es igual que las baterías recargables. Y a partir de ahí pierde gradualmente de 5 a 6% mensual de su capacidad de retención. Ahora la pregunta más importante es que se... O sea que si tú sales para Massachusetts con una carga en un carro Tesla de más de seis meses de edad, creyendo que tú tienes 350 millas de viaje, es muy probable que te agarre una nevada en el camino sin carga. Y te quede ahí sin carga. Entiendo. Y tú buscando a alguien que te... ¿Dónde hay un enchufe? Allí hay. Pero que yo pensé que tenía 350 millas. Estaba diciendo yo que la pregunta más importante que te van a hacer te la voy a hacer ahora. Te la voy a hacer yo. ¿Qué tiempo hace que tú y yo nos conocemos? Hace como 25 o 30. Cualquier... Me pongo viejo pensando eso. Ok. Tú eras un mozalbete cuando yo te vi allá haciendo trepatina. Estaba con Luis Jiménez. Tenías el pelo negrecito. Sí. Lo mataron. Lo mataron. Lo mataron. Lo mataron. ¿Crees tú que tiene algo que ver el hecho de que, si ustedes no lo sabían se van a enterar ahora, que el cobalto del mundo, en su gran mayoría, está controlado por... Hoy, China. Los chinos. China. Entonces, ¿crees tú que eso tiene mucha influencia en que...? Toda la del mundo. Ajá. Toda la del mundo. Gracias. Yo tengo esta tarde la lista... Ahí me gusta estar con gente más inteligente que yo. Tengo la lista de todos los fabricantes, de todos los fabricantes mayoritarios de batería para automóviles. Y se la vamos a poner en Dando Fuerte Show porque tampoco te podemos dar todo el show. No, tampoco, sí, porque se sabe, sí. ¿Entiendes? Pero te tengo... Es con data. Dando Fuerte no habla sin data. Y esa data inmediatamente la subimos a Dando Fuerte. Dando Fuerte. Que es un link que hay en Dando Fuerte para que la gente vea de dónde nosotros sacamos la información. Esto no es a lo loco. Esto no es como Hino Contigo. Bueno. Esto es un programa hecho... No, Hino Contigo se hace con loco, pero no es a lo loco. Ah, espérate, espérate, espérate. ¿Y la gata para qué es? Esa es verdad. La data. Ah, la gata. Para aquellos que creen que Pedro se inventa la información. Oh, la gata. Sí, no la gata. No, la data de datos. La data. ¿Data será el novia de datos? No. Richie, you can go if you want. I'm trying to put it in. Leo, dile que Conrado lo está llamando, please. Me está esperando Richie para llevarle. Ándale, tú también puedes irte si quieres. Pero qué importante y qué interesante que China, que está tratando de convertirse en la economía más fuerte del mundo, lo está haciendo de una manera súper agresiva. Controla todo el mercado del cobalto en el mundo, incluyendo el Congo, que es la República, fíjate qué nombre más, más, cómo se llama, más irresponsablemente puesto, ¿no? La República Democrática del Congo. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Y tú guías una chatarra contaminador, ese Toyota Corolla tuyo. Y ahora cuando yo me monte con Tom Cruise en un jet privado, voy a quemar más y voy a producir más dióxido de carbono que 100.000 automóviles en las carreteras. Dos años de conducción mía que me tocan por delante. Sí, exacto. Sí, en una hora. Esa es la hipocresía. Ellos mandan a buscar, Leonardo DiCaprio mandó a buscar su maquillista a Milán, a Milán, Italia, lo mandó a buscar en su avión la noche que se lo trajeran a Los Ángeles antes de él salir en los premios Oscar. Porque ese era el único que le entiende la ceja, porque tú sabes que tiene la ceja como media divorciada. Sí. Y ese es el único maquillista que le peina la ceja. Yo no sabía esa, pero entonces trajeron al maquillista de él de allá en un avión privado. En el avión de DiCaprio. Y ese es el tipo que quiere que yo maneje un carro eléctrico. Esa es la gente que quiere saber. Para reducir las emisiones, ¿no? Sí, John Kerry, que es el czar del ambiente. Sí, John Kerry también. Ese registró un yate que tiene en él y la vieja Teresa Hayne, que es una de las mujeres más ricas del mundo. La madera de la fábrica Heinz. De los cachú. Sí. Del ketchup. La señora Teresa Hayne y él tienen un yate que tiene como, creo que tiene 90 pies. Un solar, un lote completo que navega. Entonces ellos, Massachusetts, la marina, le cobra más por pies y paga un impuesto por pie, la nave. Entonces él las registró en Rhode Island, que es más barato, para evitarse los taxes de su estado, donde él era senador. Ah, cuando él era. Entonces, ese yate tiene, creo que dos motores Volvo V12, que en el encendido, en el encendido te queman 200 galones de gasoil. Y entonces él quiere que yo, el termostato de mi casa no lo suba más de 76. Eso es igual que Al Gore. No lo baje más de 76. Con lo que él manejaba era un Tajo, un Expedition. Y la casa de esta gente, la casa de Al Gore, que la foto del satélite la ve, tiene 12 zonas de aire acondicionado. 12 diferentes zonas. 12 zonas, que tú ves los condensadores afuera en el patio, tú ves la foto del satélite y tú dices, ese es un condensador de 5 toneladas, ese es uno de 7, ese es uno de 2, uno de 4, una máquina de techo. Para una persona, para dos viejitos. ¿Para qué hace falta que se pongan, que se pongan cerca de la nevera y que abran la puerta? 12 zonas para calentar una habitación. Que vamos a estar bien anyway, Pedro, ¿sabe por qué? Porque no usamos bolsas plásticas en los supermercados. Oh, absolutely. Ya estamos bien, no te preocupes de nada. El planeta, el planeta está garantizado. Estamos bien, porque sacaron los bolsas plásticas. El planeta está garantizado. El otro día estaba yo saliendo del supermercado y a una pobre señora se le cayó la salsa de ragú. Ay, Dios mío. Para una vieja italiana eso es. El pote en el suelo, digo, eso es aupicio del voto suyo. Porque que segurito usted votó por esta gente. Segurito usted votó por el que prohibió las bolsas aquí en el supermercado. Aunque te voy a decir algo, hermano. No hay cosa más desagradable que tú estar en la playa nadando y que te enredes con una bolsa plástica de esas. Y en tu país, en la República Dominicana, hay una foto de lo que están haciendo los plásticos y están destruyendo el océano y los lugares turísticos y todo eso. Vamos a hablar honestamente. Cuando tú vas detrás de los reguladores que están supuestos en forzar las leyes para que esos plásticos se fabriquen de manera limpia y útil y se reciclen, todo lo que pasa en las leyes y le dan la licencia a esas fábricas irresponsables son los mismos políticos liberales que quieren salvar el planeta. Si hubiesen buenos legisladores que estuviesen pendientes de que lo que se fabrica para la necesidad humana se fabrique y se recicle limpio y no hubiese tanta corrupción, tú no tuvieras que prohibir fundas plásticas ni ningún recipiente plástico porque todo tuviera su uso fuera y viniera al lugar que debe ir y venir. Pero a esta gente, tú le compras las legislaciones con una fundita de dinero y permiten que un chino venga de Beijing a fabricar en las orillas del río de Jaina y tire todo su desecho ahí mismito. A propósito que el río de Jaina es uno de los más contaminados, tenía mercurio y tenía un montón de cosas, batería, el diablo de la capa. Porque están a merced de los políticos locales que en su mayoría no son hombres conservadores, son hombres que tienen un amante, tres mujeres y casa por donde quieran. No hables así de Richie. Y cerró. Deja eso tranquilo. Entonces es un problema, es un problema, el problema es la corrupción, no es nada de lo que Dios puso en el planeta para que nosotros nos enfrentamos. Nos tenemos que marchar hermano. Nosotros te quisiéramos. Y ahí 14 minutos más de tanto fuertes show que son buenos, son muy buenos. ¿Qué pasó Adler? ¿Tú te quieres ir también? Arranca, dale. Leo, ¿tú también te quieres ir? Ok. Gracias Leo Viches, thank you. Richie Vega, great freaking job. Thank you. Adler Muñoz, muy buen trabajo hermano, muchas gracias. La gente de Tingo María debe estar muy orgullosa de ti. Voy a ser alcalde pronto ya. I'm sure. Pedro el filósofo, tienes un programa buenísimo aquí para ponerlo. Siempre un placer tenerte por acá. Sería bueno que vinieras más a menudo para hablar de cualquier tema. Hay que poner los aires acondicionados. Sí, aires acondicionados. El R17, el R22, no se le puede poner a un condenser que usaba el otro, el antiguo, ¿no? Si usted va a comprar una casa, que me topé con este problema ahora mismo, en Inglewood Cliff. Ok. Ok. Billete. Billete. Al lado de Forley. Eso es, ajá. Eso es, en Inglewood Cliff, ahí viven los vaquebolistas. Sí. Patrick Ewing vivía ahí. Ahí, sí. Eddie Murphy, esa gente. Si usted va a comprar una casa, la casa era de una de estas gente del país que controlan el cobalto. Sí. Y tú sabes que ellos no son muy... No. A ellos les duele aquí. Les duele eso. No, esas gente no son espléndidos, ni propina dejan. Si usted va a comprar una casa y usted ve que un equipo de R22 lo cambiaron... R22 es el Freon, lo que enfría. Ese Freon está banned, ese Freon lo sacó la Agencia de Protección a Medio Ambiente del Mercado. Y el que queda en existencia es para reparaciones muy grandes que se usa y cuesta mucho dinero. Si usted va a comprar una residencia y la casa tiene este tipo de equipo que usa R22, a través de su inspector de vivienda, que su banco le exige que usted tenga uno para antes de comprar, usted puede reclamar un crédito. Usted puede presionar al vendedor para que traten de obsequiarle un crédito hacia el upgrade de esos equipos. Porque esos equipos, una vez se dañen, no tienen una reparación viable. Y si usted va y ve que uno de esos equipos, en lugar de hacerle un upgrade completo, lo que le hicieron fue medio upgrade, que pusieron un equipo nuevo en el patio, que es de 407. Ese es un sustituto que se ha inventado. ¿Cuál es mejor, el 407 o el R22? No, el 407 es un sustituto que se han inventado, que trabaja encima del R22, pero que tampoco es una buena lógica. Entonces hay que tener R22... El bueno se llama 410A. 410A. Yo tengo un tanquecito de eso que te lo puedo vender. Qué color rosado. Te lo puedo vender. Eso es ilegal. ¿Por qué ilegal qué? Pero yo te lo compro. Es duro de conseguir. El R22. Sí. No, lo que pasa es que es caro. Pero enfría igual que el otro. Enfriaba mejor. Mejor. Era mejor refrigerante. El otro era mejor. El viejo era mejor. Ahora el nuevo enfría menos. El nuevo es mucho más complicado porque es un refrigerante de alta presión. Pero el R22 es un refrigerante. El R410A es un sustituto. Tiene que tener su carga perfecta para trabajar. ¿Y los automóviles cuál se usa? El 134. Ese lo cambiaron hace mucho tiempo. Wow, hermano. Ese lo cambiaron hace mucho tiempo. Ese tipo sabe de todo, bro. I love talking to this guy. Ese lo cambiaron hace mucho tiempo. Hay varias opciones. Si tú fueras mujer, a mí me gustaría... No, no, no. Tú eres demasiado grande. Y no tranquilo. No, hermano. No. ¿Cómo tú me decías una cosa así al aire? Al aire. Compartir ideas. Compartir ideas, hermano. ¿Qué pasa? Eh, nada, Muñoz. Pero bueno, nos tenemos que ir. Dando fuerte show. Sí, continúa esta tarde. Porque esto es una continuación. Continúa esta tarde aquí en los radios. Y salen vivos de 6 a 7 por aquí por los radios. Para una audiencia exquisita que tenemos ahí. Igual que esta, que la de Hino Contigo. Que es exquisita. Sí, pero mañana. Sí, sí. Cuidado que los grandes están nerviosos. Ay, ay. Pues sí, los grandes están nerviosos. Leo, en el espacio promocional. Sí. ¿Cuántos segundos le diste a Pedro? Tres y medio. Tres y medio segundos. Saliste más que yo y Luis Jiménez. Sí. Sí. Bueno, hay que conservar el tiempo del estudio. Sí, sí, sí. Salieron los muchachos de fútbol. ¿Sabes cuánto? Treinta y cinco segundos. Cuatro punto siete. Se lo ven. Y la lucha es libre. Hasta la cabeza de luz salió por ahí. Te recuerden que mañana de nuevo la cita es aquí. Una queja al aire. A las siete de la mañana vamos a estar aquí como siempre. Nosotros como siempre dándoles gracias a todos ustedes que hacen de este programa lo que es. Algo que sigue y sigue creciendo. Y que nos satisface mucho hacer. Yo soy Hino Gómez. Sean felices. No le hagan daño a nadie. Recuerden eso para que puedan dormir por la noche. Nos vemos mañana en el aire.